Un gusto saludar a Joel Grateron, siempre amable con los campeones de Univall Estéreo. Qué gusto tenerlo de nuevo en Cali. ¿Cómo está Joel? Bien, bien, gracias a Dios. Estamos súper contentos de estar de vuelta. Y bueno, la mano de Dios para lo que suena hacia adelante. Bueno, ha sido un inicio un poco turbulento por el cambio de técnico y demás. Pero bueno, creo que ya es mirar hacia adelante y saber que hay un nuevo cuerpo técnico y que hay que ganar ya nacional, ¿no? Sí, sí, creo que hay que enfrentar los retos que tenemos por delante. Tenemos equipo para eso. Tenemos una mentalidad que queremos recuperar esa confianza ganadora dentro de la cancha. Que no le tememos a eso porque el grupo que tenemos es de categoría, de jerarquía, de experiencia, con gran talento también. Así que esa es nuestra confianza para enfrentar este próximo partido, el domingo, y los demás que vienen, que se viene una seguida de partidos importante y sabrosa para eso. ¿Cómo resume su experiencia en Europa? Bueno, muy positivo. Uno siempre se queda con lo bueno. Obviamente fue complicado en muchísimas cosas, pero siempre me mantuve trabajando, absorbiendo lo positivo, lo bueno, lo que me hacía crecer. Aprendí muchísimo, uno personal, en lo que es la vida también, aparte del fútbol. Uno aprende muchísimo, uno crece como persona. Pero también lo profesional no ha dejado de crecer y creo que ha sido un paso importante en mi carrera para retomar nivel y seguir hacia adelante. Volver a... Bueno, ya ante Águilas sintió el apoyo de la afición, pero contra Nacional, usted sabe ya cómo es América, la afición, sabe qué es ser campeón, y eso también es muy motivante, ¿no? Seguramente para pensar en regresar, eso fue determinante. Sí, es un clásico y son partidos que, por lo significativo que son, hay un plus, lo mira el hincha de esa manera, se mira de esa manera, y nosotros obviamente más que nadie queremos ganarlo, pero hay que estar a la altura, en esfuerzo, en mentalidad, en concentración, y son los partidos que nosotros tenemos que sacar la casta ganadora, la jerarquía, por así decirlo, y demostrar que somos un grupo bien armado, con mucha confianza, que vamos a ser una familia, que no nos puede impedir ni de tener, sea grande o sea pequeño el equipo que enfrentemos, todos los rivales los respetamos, y los jugamos como si fuera una final cada partido. Joel, muchas gracias. Sé que hay una persona que está muy feliz allá en el cielo, pero que estuviese aquí estaría muy feliz de que usted hubiese vuelto, que era nuestro director Don William Montoya, y siempre le agradecemos porque esa gran relación que usted tuvo con Don William, acá seguimos para adelante con el legado, superando sin duda esa pérdida que nos golpeó mucho. Sí, bueno, yo me enteré hace poco de eso, y obviamente con Don William creo que fue una persona importante para mis relaciones personales aquí en Cali, fue una persona muy cercana al equipo y siempre se mostró en ayuda, siempre se mostró muy humilde y su familia también, así que, bueno, pidiéndole a Dios que le dé mucha fuerza a la familia para seguir adelante y que se continúe ese legado bonito, que con tanto esfuerzo él trabajaba y le ponía el empeño a los campeones de Univalle, y que, bueno, que siempre tengo mucha comunicación y la recuerdo siempre. Joel, muchas gracias, lo mejor para usted en América en este nuevo año. Gracias. Gracias, señor. Yo, el Gaterón, esta información de los campeones de Univalle Estérico.